Hola, buenas noches, me dicen por favor si me escuchan. Hola, buenas noches. Sí, se escucha. Gracias, muy amable. Ahorita les presento acá. Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Como siempre, las disculpas del caso, les había dicho que iba a entrar exactamente a las 8 o un minuto antes porque tengo otro grupo ahora de 7 a 8 de la noche. Muy bien, miren, ya compartí por medio del grupo de WhatsApp mis felicitaciones. Estamos ya en nuestra recta final, nuestra última semana de clase para ustedes. Espero que todos los que han ingresado diario, que se han esforzado en ir cumpliendo con las actividades de entrada a nuestra clase síncrona, puedan finalizar y poder pasar al siguiente módulo que sería Excel Intermedio. Yo considero que con esta base que ustedes llevan, les va a sentir más fácil poder ir conociendo otras funciones que ya van a empezar a ver dentro de Excel Intermedio y van a ver que se van a seguir motivando más para poder finalizar cada uno de los módulos que se encuentran acá en inglés corporativo. Si ustedes ven, cada uno de nosotros tratamos de poderlos apoyar y que ustedes visitan en familia y que el esfuerzo que están haciendo, ustedes también lo puedan ver en cada una de las clases y toda la información que se les proporciona dentro de lo que es el aula virtual. Quiero pasar a compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Ya ahora, ya nos encontramos en nuestra última sección. Se recuerdan y les recomendé que era importante poder ingresar ya a lo que es la información, ya que ahora ustedes van a tener, además de lo que sería la sección con cada uno de los temas, lo que es un examen final. El examen final tiene una ponderación que ustedes deben de ganarse, que es en este caso el 40%. Ya en este momento me va a cargar acá para que puedan verlo. Tiene un 40%. Miren, no olviden por favor este porcentaje que se encuentra acá. Sobre todo lo que han venido trabajando, hay una ponderación bastante grande sobre este examen que en este caso consta, déjenme ver, de 15 preguntas que ustedes tienen que hacer. Yo considero con lo que he visto que hace referencia a cada una de las preguntas que les han venido saliendo en cada una de las secciones. Entonces, es para que se saquen 10 y que puedan, en este caso, trabajar. Muy bien, miren, este día, para poder iniciar el tema, vamos a trabajar tablas. Pero quiero mencionarles, y creo que ustedes ya se dieron cuenta, que este tema se corta y vamos a iniciar el día miércoles con la continuación. Entonces, este día vamos a iniciar explicándoles un poco que son tablas dentro de Excel y después, el día miércoles, voy a seguir explicándoles porque hay un tema intermitente. Entonces, hasta el día miércoles vamos a tener continuación de este tema de tablas. Pero ahora lo importante es que quede claro la forma de poder utilizar tablas en Excel. Lo que les he venido explicando anterior, lo que vieron en un video del docente, donde él ya trabajaba con tablas, hoy lo vamos a ver desde cero dentro de lo que sería Excel. Voy a compartirles nuevamente mi presentación, pero antes de eso voy a pasarles lista. Solo déjenme, por favor, cambiar, a colocarles porque no lo tengo acá. Voy a irme, quitarme acá. Voy a preparar esto porque se me muevo y voy a visualizar. Permítanme ahorita. Voy a irme. Y me estábola. Mucho. Es porque... ... A Leita Tatiana Flores Presente, buenas noches Buenas noches, gracias A Leita Ana Elizabeth López Buenas noches, negra presente Gracias, Carlos Mauricio Navas Gracias, Carlos Carmen María Arte Gracias, Carmen Erika Amanda Carrillo Presente Gracias, Jelini Pérez Pineda Presente, presente Buenas noches Buenas noches, gracias José Eber Campos Presente Gracias Jocelyn Angélica Sea Gracias Juan Antonio Rivas Buenas, presente Gracias Juan Antonio Carla Gabriela Argueta Presente Gracias María Alta Gracia Chica Presente Gracias Marvín Antonio Landa Verde Gracias Marvín Mirna Noemí Barahona Morena Alicia Gómez Presente Gracias Oscar Armando Ibarra Buenas noches, presente Buenas noches, gracias Oscar Roxana Vigail Canales Gracias Permítame que alguien me ha inscrito Jocelyn Ah, muy bien Jocelyn, gracias Pero creo que ya Ya la Ya la noté acá Jocelyn Sí Muy bien Miren Como siempre Presento mi agenda Vamos a presentar el objetivo General de sesión De nuestra última semana Nuestro contenido Vamos a explicar Desarrollar ejercicio Y por último Vamos a tener Foro de pregunta Y en este caso pues Recuérdense que siempre Cualquier consulta que tengan Pues yo estoy siempre Acá en la orden Como objetivo general De sesión Lograr que los participantes Aprendan a introducir Tablas básicas En Excel Para que la información Se organice De la mejor manera posible Si nos llegara Que dar tiempo También quiero Enseñarles Que puedan identificar La forma de quitar Duplicado Dentro de Excel Se recuerdan Que el día viernes Les explicaba Que hay comandos En este caso Grupos Que se encuentran Dentro De lo que son Pestañas emergentes Que aparecen Solamente cuando nosotros Realizamos una acción Dentro de Excel Y Quitar duplicados Es Súper Importante Poderlo conocer Porque a veces Nosotros Cuando estamos Trabajando Dentro de Excel Lo que hacemos Es ir colocando Tal vez De dos a tres veces La palabra Porque Eso nos genera Confianza Al estar Viendo la información Entonces ¿Cómo hago Para poder quitar Todas esas palabras Que no necesito Porque son repetitivas? Entonces Dentro de Excel Existe la opción De quitar duplicado Solo que Quiero que quede claro Que quitar duplicado Se encuentra En dos formas diferentes Una Dentro de tablas De Excel Y otro Solamente Comando Entonces Yo quiero que ustedes Vean esa comparación Para que recuerden Siempre Cada vez que Utilizan Excel Este comando No solamente Se encuentra En la ubicación De una Pestaña emergente Sino que también Debe de estar Dentro de cualquiera De las pestañas Y grupos Dentro de Excel Entonces Ahora les voy a enseñar Cómo poder Identificar Para que ustedes Cuando quieran Utilizar un comando No tengan que aplicar Primero la acción Para poder encontrarlo Sino que Automáticamente Se va a ir A cualquiera De las pestañas Buscando en los grupos Encuentren el comando Que necesitan Entonces Fíjense Miren Aplicar formato A una tabla de Excel Yo creo que ya Ustedes vieron El video Que les mostraba El docente Y usted me podría decir Inge Pero eso es bastante fácil Porque solo me posiciono Excel crea la tabla Y automáticamente Ya está Sí Yo comprendo Que es Hace una falta Lo que yo quiero Que comprendan Es Lo que hace Excel Y dice que Excel Ofrece Numerosos estilos De tablas Predefinidos Que pueden usar Para dar formato Rápidamente En este caso A una tabla Si los estilos De tablas Predefinidos No satisfacen De una necesidad Puede crear Y explicar De tablas Personalizadas Dentro de Excel Nosotros Tenemos La acción De poder Identificar Lo que es Una tabla De Excel Colocando En este caso Los formatos Predefinidos Que tienen Y cuando yo hablo De formato Ustedes ya saben A lo que me refiero Era cuando Cuadriculábamos Le colocamos Un color A lo que es La cuadrícula Le colocamos En este caso A lo que sería La El fondo Que lo podíamos Hacer de tramo De doble color Este formato Que yo lo personalizo Igualmente Se puede aplicar Dentro de Excel Entonces Para poder Trabajar Esta acción Dentro de Excel Me permite Poder crear Lo que sería Rango Porque al final Excel lo que hace Es Posicionarse De ese rango Que nosotros Tenemos Para poder Trabajar Una tabla Dentro de él El docente En el video Les explicaba Que hay Una forma De poderlo hacer Y una de ellas Es la convencional Esto que Ustedes vieron En el video Es lo que viene Desde la versión 97-2003 Porque Tablas Se encontraba Dentro de la pestaña De insertar Del grupo En este caso Tablas Pero Acá se incluye Hoy en día Desde la versión 2010 Para acá Lo que serían Tablas dinámicas Y tablas dinámicas Recomendadas Entonces Esta opción Que ustedes miraron En el video Que yo quiero iniciar Explicándoles Es la que hace Referencia A anteriores Tenemos Tres Formas Diferentes De poderlo Identificar En mi caso Yo me quedo Más con las dos Y las tres Porque Yo considero Que es como Más rápido Pero si no También tenemos Otra opción Que sería Pestaña de insertar Grupo de tablas Y doy un clic En este caso Acá en tablas Pero ahora bien Miren Esto Ya es Un cuadro Creado O sea Que ya tiene Formato Se está dando cuenta Que ya tengo Un formato Dentro De Este Cuadro Que tengo Acá De información Pero Yo podré Crear Tablas Dentro de Este formato Que tengo Creado Si puedo Crear Y ahora Quiero que ustedes Empiecen a ver Una diferencia Yo quiero que ustedes Cuando ya vean Que Un libro De Excel Lo abran Ustedes Identifiquen Que esas son Tablas de Excel O Es un formato Creado Por el usuario Que lo ha hecho ¿Cómo puedo Identificar? Vamos a empezar Identificando Esto Esta es una Tabla Que al seleccionarlo Todo Lo que Me aparece Al final De lo que sería La celda Es poder crear Un reía Eso es lo que me hace Igualmente Si yo quisiera Tener este mismo Formato Hacia abajo Selecciono todo Y doy clic Me está duplicando La información Que tengo ahí Si yo coloco Por ejemplo Acá Solo voy a Colocar Carabatos Acá Perdón Para que ustedes Puedan ver Se están dando cuenta Que lo único Que me hace Es la simulación De la información Pero no así Me cuadricula Mira No me está dando Nada De lo que yo Tengo ya Como formato Arrib Entonces Esto es una Desventaja Porque Al tener Un formato Creado Propio Mío Yo tengo Que Digitar O colocar En este caso El texto Que tengo acá Lo voy a hacer De esta manera Para hacerlo Un poco más rápido Y entonces Yo lo coloco De esta manera Porque es como Me la da Ahorita Excel Entonces Yo tendría Que seleccionar Todo esto Darle Copiar Formato Si yo quiero Incluir El formato Que se encuentra Arriba O Seleccionar Primero Darle Copiar Formato Miren Estoy dando Muchas alternativas Y hacerlo De esta manera Esto es De la forma Convencional Si usted quiere Seguir trabajando Con formatos En este caso Donde Me da En este caso La prioridad De las acciones Que les acabo De mostrar Para poder Trabajar Pero ahora bien Trabajar Con Tabla Excel Es algo Que usted Debe de aprender Bien ¿Por qué? Porque Incluirla Es fácil Pero poderla Trabajar Me puede llegar A complicar Con las acciones Que hace Dentro de la tabla Tabla Excel Es como Que yo Vengo Agarro Este grupo Y el grupo Es millo Y entonces Yo no puedo Ya tocar Nada Porque eso Ya le pertenece Y entonces Hay que poder Identificar Todo esto Y eso Se los voy a enseñar Ya La identificación En este caso De la información Que podemos tener Dentro de Lo que sería Un cuadro Y ya Posicionado Con tablas Cambia Bastante Se pueden Dar cuenta En la parte Superior Miren Que estas Son las pestañas Que han venido Viendo ustedes Desde que Iniciamos Excel Inicio Insertar Disrupción De página Fórmula Dato Ranzar Recuerda Que acaba Variarse Según la versión Que tenemos Pero Ahora que voy A insertarlo Recuerda Tres formas Diferentes Comienzo Con la primera Teniendo ya Un cuadro Creado Con un formato Creado Yo puedo Intimir Tablas Para poder Crear Tengo dos Cuadras Una Es seleccionando Todo Si usted así Lo quiere O dos Posicionándose Dentro De mi cuadro Me voy a insertar Tablas Y nuevamente Clic En el comando Tabla Se pueden Dar cuenta En este momento Que me ha hecho Una selección Como la de Copiar Y acá En este cuadro Que me aparece Si ustedes ven Está incluyendo Absoluta La columna Y la fila A eso Hace referencia Y además De eso Me está diciendo Que la tabla Tiene encabezado Importante Los encabezados Dentro de Excel O en este caso Crear mi tabla Con la primera Fila Con información Que data De la información Que tengo abajo Importante Eso es importante Si ustedes Se están dando cuenta En este momento Con lo que estamos Haciendo en este momento De creaciones De tab Ahora bien Voy a dar Aceptar Y esta opción Que me está apareciendo En este momento Es la que Por defecto Lo haga en la versión Que quiera Este es El formato Que da por defecto O sea Este color Azul Intermitente Con blanco O sea En cada una De las filas Está un color Diferente Azul Y blanco O celeste Y blanco Me ha dejado Lo que es La primera fila Y la primera columna Con el formato Que yo tengo Lo único Que ha hecho Es el cambio Acá con esto Porque ya estoy Trabajando Con tabla Me incluye En este caso Miren Filtro Normal Si por ejemplo Yo no quiero Trabajar con filtro Ya saben ustedes La combinación De teclas Para que Lo pueda quitar Que en este caso Sería Control Shift L Ahora bien ¿Qué hace de diferencia Trabajar con tabla? Primero Tengo en este momento Una pestaña flotante Que sería Diseño de tab Si ustedes ven Les enseñé O les mostré Primero Todas las pestañas Que teníamos Dentro De nuestra área De trabajo Pero ahora Trabajando Con tablas Excel Me incluye Diseño de tablas Miren Me salgo Del área Donde tengo Ya mi rango Que ya sea dueño Excel Vuelvo a tener Las pestañas Completas Son normales Dentro de cualquiera De las celda Ahora Se incluye Diseño de tablas Dentro de diseño De tablas Tengo En este caso Miren Uno Dos Tres Cuatro Cinco Grupos Este día Vamos a estar Trabajando Con el primer grupo De propiedades ¿Por qué? Porque yo quiero Que usted aprenda A crear tablas De la forma Correcta Muchas veces Me dicen Y grandeza Yo puedo crear tablas Y entonces Yo le digo Correcto Entonces empieza A crear De esta manera Y cuando Me van a dar Cuenta Grandes errores ¿Por qué? Porque aprendieron A crear tablas Viéndolo en internet Cómo crearlo Ah sí Ya sé Cómo se hace Y lo vienen A hacer acá Pero una tabla Tiene un nombre Y así como Cuando yo abro Mi libro de excel Que me aparece Como libro uno Igualmente Al crear una tabla Que es la acción Que hace excel De un rango Porque al final Esto es lo que hace A dueñarse De un rango Quiero que se den En cuenta Que me aparece Tabla uno Y así Sucesivamente Me va a ir apareciendo El nombre De la tabla Si yo Si yo Volviera A seleccionar Y a crear tabla Me aparecería Tabla dos Y así Sucesivamente Porque es el nombre Dado por excel Entonces acá Le vamos a colocar En este caso Tabla De un bajo Ejemplo Uno Así se va a llamar Nuestra primera tabla Esto Es para que nosotros Podamos cambiar En este caso El nombre Pero además De esto Yo puedo cambiar El tamaño De la tabla Así como Me realiza La acción De colocarme Desde a uno Hasta el siete También Yo puedo Acá Y si ustedes ven Aparece seleccionado Para que yo pueda Darle un clic Y decirle Ya no quiero Hasta el siete Por ejemplo Quiero Hasta A uno Hasta E veintinueve Y entonces Acá lo único Que hago Es cambiar El valor Número Darle a aceptar Y automáticamente Puedo Pero Porque Dentro de Excel Está tal vez No es la forma En la cual Nosotros Trabajamos Quiere decir Que yo puedo Incluir Fíjense por favor Acá De dos formas Ustedes Se están dando Cuenta En este momento Y les voy A colocar Mi lupa Para que puedan Observar Mejor En esta celda O la última celda Miren Aparece como Un punto Azul Que esto sería Una acción Dentro de tabla Ah Pero Y que hace En este caso Este punto Independientemente Miren Yo no voy a estar En esta celda Todas las celdas No lo tienen Solamente lo tiene Esta última Primero No debo de estar Posicionada en ella Estoy posicionada En esta Miren Para que puedan ver Que acá Vean Como el puntero Se vuelve Bidireccional Y sin tener Seleccionado Sin hacer Absolutamente Nada Que mantener Clic izquierdo E irme para abajo Voy a quitar La lupa Para que alcancen Ya a ver Nuevamente Me ha creado El formato Que se encuentra En la parte superior Pero ahora Si Ese formato Que me va creando Depende Exactamente Del rango Que yo vaya Seleccionando Que es ahí Donde me va a ir Creando La línea Que ya traía Yo Desde El formato Normal Y acá Miren Voy a volver a hacer Para que ustedes Vean Cómo va Incluyendo Hasta el rango De selección Que yo voy Creando Pero Él Su formato Que es una Cuadrícula En este caso Color Celeste Lo va Incluyendo En cada una De ellas De las acciones Que tengo Voy a quitar Acá Para que vean Que voy a hacer En rango Más grande Y entonces Hasta dónde Se va a posicionar En este caso La línea Que creo que Si no me equivoco Tiene que ser Vertical Va a ser Hasta donde Yo he llegado Acá Y entonces Si quiero incluir Más rango Voy a posicionarme Hasta abajo Y entonces De esta manera Yo puedo visualizarlo De otra manera Acá Empleamos Hoy se nos permite Poder llevar Rangos de Acción O de selección Que yo hago Para ir viendo Hasta dónde va llegando Cada uno Del rango Que voy creando ¿Por qué? Porque Yo traía Un formato Ya creado Y entonces Al traer Ese formato Creado Realiza esta acción Dentro de tabla Pero ¿Qué pasa Si yo no lo creo? Y entonces Fíjense Por favor Acá Miren Puedo ir Celda por celda Y entonces Excel me va a decir Vanesa Esto es mío Y entonces Ahora Se va a crear Según en este caso El tipo de formato Que tú has colocado Cuando creaste Una tabla Vamos a colocar Otra risa Alianzas Para hacerlo Más rápido Miren Ya me colocó Tenía En la fila Número 7 Blanco Ahora tengo Celeste Voy a ir colocando Acá Valores En este caso Solo por ir colocando Para que ustedes Vayan viendo Que todo 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 Me lo va incluyendo El mismo formato En este caso Ahí he colocado Valores Pequeños Y automáticamente Miren Está realizando Esta acción Entonces Cuando nosotros Creamos Tablas de Excel Nosotros Debemos De colocar El nombre De la tabla Y Ah Solo quiero enseñarles Sexto Miren Voy a bajar Acá Ahora Mi rango Depende Desde A1 Hasta E17 Entonces Ahora sí Si yo quisiera Ir a cambiar El tamaño De la tabla O Visualizar Hasta donde Tengo el rango Ahí está Mire Él me lo incluye De dos maneras Ya sea que yo Desde acá Mande a decirle Cuántas son Las filas Que yo voy a utilizar O Lo creo Primero Y cuando vengo A esta vista Del tamaño De la tabla Que tengo Automáticamente Me selecciona Y fíjense Por favor Me hace En ese caso El puntero Intermitente Alrededor De lo que es Toda Toda El rango Que él Ya tiene Organ ¿Por qué? Por esta acción Que yo acabo De hacer ahorita De poderme Desplazar Yo puedo estar En cualquiera De las celdas Y vean que Automáticamente Se vuelve Bidireccional Mi puntero Ya este tema Lo habíamos visto Las diferentes Formas en las cuales Nosotros podíamos Incluir Nuestro puntero Y esta Se incluye Para poder crear Lo que sería Tabla T Ahora bien Lo voy a dejar De esta manera Nuevamente Diseño De tablas Que es donde Me encuentro Y hoy voy a pasar Para el grupo De herramientas Dentro del grupo De herramientas Tengo Resumir Con tabla Dinámica Desde Las versiones Donde ya Se incluyen Tablas Dinámicas En una Tabla Porque al final Una tabla Puede pasar Puede pasar A ser Una tabla Dinámica Entonces Es por eso Que en el grupo De herramientas Dentro del diseño De tablas De Excel Me incluye Poder crear Una tabla Dinámica Dependiendo De la tabla Que yo tenga De acá Igualmente Puedo tener La acción Que es uno De los temas Que si nos Alcanza El tiempo Lo vamos a ver De quitar Duplicar Y También Tengo Convertir Arran Que es el punto A lo que voy Cuando yo Creo Tablas Excel Él Me permite Así como Yo puedo Tener ya Un rango Seleccionado Con Una cuadrícula Con un Format Con un Color De texto Igualmente Y Y Y tenerlo En este caso De esta manera Poderlo convertir Como tabla De Excel También Me permite Teniendo Una tabla De Excel Pasarlo A Convertir A un Rango Normal O sea Que tengo Las dos Opciones Diferentes Saben Que Yo siempre Pienso Y ya Llegando A este Punto Siempre Pienso Que Excel Muy Inteligente Cuando yo Tengo A una Persona Nueva A mi Car Y de repente Me hace esto Que yo le digo Cuadricúlelo Y colóquele ahí Porque me está Diciendo Que está Excel Y entonces Y entonces Lo primero Que hace Es Insertar Un formato De Tabla Yo le digo No Esto no lo Quiero Yo no Voy a trabajar Ahorita con Tabla De Excel Yo le pedí Que lo Guardara Que le Colocara Un color Pero Usted Que colocara Una fuente Una alineación Propio Suyo No con Tabla De Excel Por eso Quíteme Tabla De Excel Y ya Créelo A su manera Y entonces Siempre ¿Y cómo hago Para poder Quitar esto? Entonces Ustedes Están Aprendiendo Que cuando Tenemos Una tabla De Excel Yo puedo Seleccionar El rango Si yo lo Quiero Si no Igualmente Puedo estar Posicionado Dentro Convertirlo A un rango Normal Y fíjense Por favor Miren el mensaje Que me tira Excel Desea Convertir La tabla En un rango Normal Automáticamente En las pestañas Van a Ver Que cuando Yo le dé Si Se elimina El diseño De tabla Porque esta tabla Vuelve a ser Normal Así como La traía Al inicio De la Entonces Yo le voy A dar Que sí Y entonces Primero Me va a dejar El formato Que tenía Porque esto Es algo Que él no Entienda Por eso Que al final Es un programa Entonces El formato Me va a quedar Igual Como me lo traía Cuando incluía Tabla Lo que sucede Aquí Que ya no tengo Miren Para poder Desplazar Hacia abajo Si ustedes ven Miren Ya no se encuentra Porque este Es un rango Normal Entonces ¿Cómo hago Para que esto Normalmente Vuelva a estar Así como Yo lo tenía Si una forma Es seleccionar ¿Verdad? Lo voy a dejar Hasta donde yo Lo tenía incluido Y en este caso Pues Sin reír Y otra forma Que lo voy a hacer Desde acá Miren Selecciono Porque esto Ya no lo quiero Dentro de la pestaña Inicio Dentro del grupo De edición Yo tengo Borrar Y acá me incluye Borrar todo Borrar formato Ya saben ustedes Cuando digo formato O borrar contenido Yo quiero decir Borrar todo Y entonces Automáticamente Ya No tengo El formato Ni nada De lo que Había incluido Cuando trabajé Con Tabla Texte ¿Por qué Lo hago De esta manera Y por qué No solamente Seleccioné Y le di Eliminar Porque hay veces Que no necesitamos Certo Porque tal vez En la parte de abajo Y creo que Se habían dado cuenta Yo tengo Información Y se elimino Entonces estoy quitando Este espacio Que ya había dejado Miren Si le doy Eliminar ¿Ves? Me quita ya Este espacio Que yo he dejado De filas Para poder Colocar más Información Entonces Si hago esto Estoy haciendo Un paso adicional Porque ahora Tengo que seleccionar Y tengo que darle En pastar Que es algo Que no debemos Que hacer ¿Por qué? Porque dentro De Excel Podemos incluir En este caso Otras opciones Que nos permite Con más facilidad Poder quitar Estas acciones Que yo he hecho Entonces miren Nuevamente voy a Reproceder Para que puedan ver Cómo lo trabajé Selecciono acá Y ya que tengo Seleccionado Me voy al Grupo de edición Borrar Y borrar Todo Y entonces Acá miren Automáticamente Ya no me incluye Lo que sería La información Que tenía acá Ni tampoco En este caso La fuente Ni nada Y me deja Siempre Las filas Que yo necesito Acá Esta sería La forma Que ustedes Vieron En el video Tutorial Para poder Crear Tablas de Excel Ahora bien Miren Me voy a ir Para abajo Este sin formato Quiere decir Que lo único Que hice Fue yo Digitar Toda la información Que requiero Lo único Que hice Fue Colocar En este caso La información Que yo necesito Para poder Trabar Pero Ahora les enseño La segunda Forma De poder Crear Tablas de Excel Que para mí Considero Que es la más Idónea Me posiciono O selecciono Recuerden Cualquiera De las dos Estalla Inicio Donde me encuentro Grupo Estilos Y dar Formato Contable ¿Cuál es La diferencia Que vamos A encontrar En este momento? Tablas En Excel Desde el grupo De tablas Automáticamente Me da Este por defecto Que era el que Nos dio Cuando lo creaban O sea No incluía Otro En cambio Trabajarlo Teniéndolo En la pestaña De inicio Del grupo De estilos Yo puedo Incluir Cualquiera De todos Los estilos Que tengo acá Y siempre Trabajando Con tablas El día Miércoles Vamos a ver Cómo poder Crear Nuevos estilos Dentro De lo que Sería Excel Pero ahorita Nos vamos A quedar Con todos Estos Miren Está de Claro Medio Y oscuro Voy a trabajar Con oscuro Y en este caso Voy a trabajar Con esto Vean Por favor Miren Yo solamente Estoy posicionada Aquí En la celda C29 Pero Excel En este momento A pesar que no tenía Ningún formato Sino que solamente El texto Nuevamente Me ha seleccionado Me ha identificado Mis encabezados Y entonces Acá Nuevamente Absoluta Tanto las columnas Como las filas Y entonces Voy a dar Aceptar Y vean Que el formato Que quiero Me lo ha incluido Para todas Las celdas Para todas Las columnas Nuevamente Quiero quitar Filtro Porque no lo necesito En este momento Y entonces Esto sería Ya Tablas Desde La pestaña De inicio Del grupo Estilos Dentro de lo que Sería Excel Entonces sería La segunda forma En la cual yo puedo Incluir Quiero que se fijen Acá no había Ningún formato De plazo Para abajo Y sigue una Continuidad Del formato Que trae Ya que ya no Me lo está Cuadriculando Sino que Me está creando En este caso El formato Miren Tampoco me está Dejando Por cada Rambo Una línea Vertical Sino que Igual para todo Miren Me voy para Diseño de tablas En este caso Le voy a dar Ejercicio 2 Le voy a colocar Acá Y igualmente En el tamaño Que con el que Iniciamos Ya no es Automáticamente Me está seleccionando El que yo estoy Incluyendo No sé si hasta El momento De lo que Les estoy explicando Ha quedado claro O tienen alguna duda Pueden hacerla Por favor En este momento Y si todo ha quedado Claro Igualmente Me lo pueden decir Ingeniero De mi lado Solo Nada más Quisiera refrescar Como el método Primer El primer método Que hizo Para poder Generar la tabla En qué En cuál De las pestañas Se fue Sí Me fui para La pestaña De insertar Del grupo De tablas Y tengo tablas Esta sería La primera Excelente Y luego La segunda Fue de inicio Cierto Sí Inicio En el grupo En el grupo Estilos Y dar formato Como tablas Esta sería La segunda Muy bien Con gusto Muy bien Miren Igualmente Díganme Para quitar tabla Es que me distrajeron Acá Y no lo vi Realmente Como es Para quitar la tabla Para borrar El formato Con gusto Para poder Quitar tablas Y ahora Lo voy a dejar En este Rango Que tengo Acá Grande Siempre En diseño De tablas Del grupo De herramientas En este caso Que tengo Acá Acá dice Convertir En rango Entonces Doy un clic Le digo Que sí Y automáticamente Aunque me ha quedado Este formato Mire Ya no tengo tabla Sino que tengo Un rango normal Ay Pero es que Ya no queremos Todo esto Y no se preocupe En la pestaña De edición Yo le doy Borrar formato Y miren Me ha quedado Nuevamente Igual Como yo Se los mostré En línea Entonces Si usted Incluye una tabla Y por ejemplo Usted se equivoca Y usted Consideró Que acá Estaban estos formatos Y usted le dio Un clic Y lo creó De esta manera Y ya después La persona Está diciendo Que no Que no debe De ser con tabla De Excel Entonces Usted nuevamente Vuelve a seleccionar Y está en este caso Uy perdón Convertir en este caso A rango Teniéndolo seleccionado Recuerde que yo Porque lo voy a hacer Paso a paso Pero acá De una sola vez Borrar en este caso Formato Y vuelve nuevamente A tener su tabla No se preocupe Yo selecciono Vuelvo nuevamente Por ejemplo A cuadriculado Le coloco A mi encabezado En este caso Un color de mi preferencia Porque quiere Que trabaje Con tabla normal Incluido en este caso Acá negrito Centrado De alineación De texto Puedo incluir En este caso Negrito Colocar para los valores Que necesito En dólares Y miren Nuevamente Los retornados De las cosas Que hemos venido Aprender Sí Dígame Oscar Técnicamente Ingeniero Lo que hemos utilizado Quizá Me atrevo a decir Que la mayoría No ha sido una tabla Sino que un rango Con diseño Según Excel Así es Y solamente Eso han trabajado Han creado La tabla Para colocar Y un diseño Que quieran Pero en sí No han visto Todo lo que hace Tabla de texto Y esto lo vamos A estar viendo El miércoles La diferencia De poder visualizar Qué hace Una tabla Dentro de texto Ahorita Lo que estamos aprendiendo Es cómo crear La forma de poderlo crear La forma de poderlo quitar La forma de poder Quitar el formato Que nos aparece Por defecto Pero el día miércoles Les voy a enseñar Cómo Es trabajar Hasta con funciones Dentro de tablas Porque es muy diferente Ahí ya vamos A otro método Porque tablas de Excel Incluyen una acción Muy diferente De lo que ustedes vieron En la semana Número 2 De cómo trabajar Funciones y operaciones Muy diferente Por eso es que Meternos a tablas de Excel Es poder Conocer todo Y los invito Desde ya A que vayan A conocer Cuáles son Los valores numéricos Que representan Cada función Porque ustedes En Excel Yo creo que La mayoría de usuarios Conocen las funciones Están Contar Contará Más Mil Pero no conocen El número Que representa Cada función Y si usted Quiere conocer Y trabajar Con tablas de Excel Debe de aprender El número Porque Cuando ya trabajamos Con tablas de Excel Como les vuelvo a repetir Lo vamos a estar viendo El día miércoles Entonces Ahí sí ya incluyen Ah Voy a trabajar Con 109 ¿Qué es el valor 109? Ah Es una función Y así es como Lo vamos a representar Dentro de Lo que sería La tabla de Excel Porque como les vuelvo a decir Lo que ella hace Es adueñarse Eso es lo que Yo quiero que ustedes entiendan Ella se adueña Y entonces Ella hace lo que quiere Yo estoy poniendo Una función Y ella me está tomando En cuenta otra acción Porque así Es lo que hace Porque al final Como dijo el compañero Es un rango Todo lo que hagamos Lo hacemos con rango Yo quiero Trabajar La sumatoria De los tres Y estoy trabajando Con tablas de Excel Ah Entonces me va a tomar El nombre que aparece En la parte superior Que es equipo de museo Así como cuando Creamos rango Por cada columna Igualmente lo hace Dentro de tablas de Excel Por eso miren Importante Lo que ya han conocido Para lo que vamos a ver Ya el día miércoles Porque ahí vamos a ir Incluyendo Lo aprendido Con acciones adicionales Que van a conocer Del valor numérico Que representa Cada función De nuestro Excel Por eso Les voy a traer Una tabla Y también Les voy a compartir Para que ustedes Se lo puedan llegar A aprender ¿Quieres trabajar Con tablas de Excel? Excelente Pero eso sí Debe de conocer Todo 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 La diferencia Que hay Entre Una normal Con lo que sería El rango Que Excel agarra Para poderlo trabajar Muy bien Muy bien Miren Me voy a ir acá Voy a borrar Este formato Y ahora vamos Con la tercera forma En la cual podemos En este caso Miren Crear Lo que serían Tablas de Excel Ahora sí Tengo que seleccionar Miren ¿Por qué? Porque Dentro de esta selección Se están dando cuenta Que acá está un cuadro Pero No vayan a estar pensando Que es de serie De relleno No Esto es Algo muy diferente No es lo mismo Agarrar un rango Que Excel ya reconoció Que es rellenar En este caso Lo que serían Serias de relleno A tener una selección Donde tengo Texto diferente Y tengo valores Entonces Acá me aparece Análisis rápido No olviden Si alguien le dice Seleccionar Y sacame Análisis rápido Y de ahí Sacame Por ejemplo Tablas Entonces Usted debe de seleccionar El rango Aparece siempre Este recuadro Que se llama Análisis rápido Y este es un tema Que ustedes pueden Buscar en internet Así aparece Como análisis rápido Y dentro De él Miren Cambia Porque Yo tengo Pestañas de formato Pestañas de gráficos Pestañas de totales Minigráficos Que eso Lo han Están viendo Último día Ni clase Para poderles Enseñar Los tipos De minigráficos Que hay Igualmente De gráficos Pero Importante Aquí está Tablas Y si ustedes Ven Hay muchos Tipos de tablas Que Que en este En este caso Acá Lo que Me está Dando Excel Es Igual Como que Yo estuviera Dándole acá Insertar En este Grupito Que se Encuentra Acá Es el Mismo Que me Hace Acá La diferencia Es que Yo puedo Acá Trabajar Una Tabla Dinámica Que Por Por Defecto Me la Da Según Lo que Excel Entiende Con la Información Que tengo Acá Pero En nuestro Caso Estamos Trabando Trabas Entonces Miren Doy un Click Vean Que Automáticamente Sin haber Llamado Entonces Ahora Si Doy un Click Y ahí Está Miren Arriba Tenemos Nuestra Pestaña Flotante De Diseño De Tabla Aparece Como Tabla Número Cuatro Yo le Voy a Poner Acá Exercicio Número Tres Perdón No Pedi Con Espacio Exercicio Número Tres Y Entonces Igualmente Acá Automáticamente Excel Selecciona El Rango Y Todo Lo Que Les Enseñé Paso A Paso Y Ya Me Incluye Cada Tabla Voy a Quitar Nuevamente Lo Que Sería La Barra En Mis Títulos Perdón Lo Que Serían Los Filtros Que No Los Necesito Igualmente Miren Ahora Bajo Y Ahí Está Miren No Se Hace Ninguna Selección Adicional De Lo Que Serían Las Selecciones De Rango Que Hago Sino Que Automáticamente Va Apareciendo Con El Formato Que Tiene Ya Por De 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 Esta misma Era La Que Tendría Que Haberme Aparecido En La Parte Superior Pero Yo Acá Ya Tenía Un Formato Crear Pero La Que Aparece Por De 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 Formato Formato Que No Me Gusta Porque Incluye En Este Caso Como Mucho Color Para La Información Con La Que Yo Trabajo Entonces Yo Puedo Cambiar Todo Todo Pero Van A ver En Este Caso Un Día Miércoles La Forma De Poder Realizar Ese Cambio Dentro de Excel Queda Claro La Tercera Forma En La cual Nosotros Podemos Trabajar Con Tabla De Excel O Hay Alguna Consulta Lo Escucho Todo Claro Ah Gracias Alguien Más Tiene Alguna Consulta O Ha Quedado Claro Recuerden Poderme Contestar Por Medio Del Chat O Activar Su Micrófono Me Gostaría Saber Si Ha Quedado Claro Todo Claro Muchas Gracias Gracias Muy Amables Muy Bien Miren Voy Añadir La Pregunta Porque Veo Que No Se Había Colocado Ingeniera Una Consulta Ajá Sí Dígan Fíjese Que Cuando Le Doy Selecciono La El Cuadro Y Quiero Borrar Lo Que Es El Formato Siempre Me Aparecen Las Como Las Flechitas De Las Opciones Y No Logro Borrarlo Por Completo Ya Sé Lo Que Lo Que Estamos Haciendo Permítame Ahorita Le Muestro Fíjese Acá Miren Le Voy A Enseñar Acá Algo Todavía Estoy Trabajando Con Tablas Excel Si Usted Viene Y En La Selección Que Hace Teniendo Tablas Que Es Algo Que Les Quiero Enseñar El Día Miércoles Y borrar Formato Con que Haya Borrado Formato No Quiere Decir Que Eliminó Tablas Excel Porque Esta Sigue Estando Acá La La Diferencia Es Que Ahora Ya Está Sin Formato Porque Usted No Quiere Ese Formato Que Le Ha Incluido Tablas Entonces Para Poder Quitar Esa Acción Usted Primero Debe De Seleccionar El Rango Debe De Seleccionar El Rango Y Irse Para Diseño De Tablas Y Entonces Ahora Si Convertir A Rango Cuando Ya Le De Si Por Más Que Usted Me Busque Para Poder Realizar En Este Canto El Seguimiento De Lo Que Nos Da Tablas De Excel Ya No Va A Poder Porque Este Ya Es Un Rango No No Se Si A Eso Se Refería Tu Consulta Si Esa 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 Una Solo La Parte De Las Opciones De Arriba Como De Como Se Lama Esta De Selección Donde Sale Ordenar De La A La Z Ordenar De Z A La A Los Filtros De Texto Perdón Así Así Como Hace Para Quitar Los Filtros Ajá Porque Siempre Me Aparecen Las Flechitas Desplegables Entonces Usted En La Pestaña Esta Esa Otra Opción Que Se Puede Ir A La Pestaña De Datos Y Dar En Filtros Y Los Quit Y Otra Forma Que Yo Estoy Utilizando En Este Momento Es La Combinación De Tecla Control Shift L Esa Es La Que Estaba Utilizando Para No Confundirlos Y Que Tengo Que Estar Viendo La Pestaña De Datos Para Darle Filtro En La Pestaña De Inicio En Edición Ir A Buscar Filtro He Estado Realizándolo Con La Combinación De Tecla Control Shift L Esto Puede Incluir Filtros O Puede Quitarse No Se Si Ahora Si Pude Si Excelente Muchas Gracias Bueno Con Gusto Con Gusto Muy Bien Miren Entonces Esto Sería Lo Que Les Traía Para Este Día Refresquenlo Para El Día Miércoles Porque Ahí Si Vamos A Ir A Una Parte Más Avanzada De Tabla Excel Para Que Ustedes Vean Todas Las Formas Diferentes Que Podemos Trabajar Y Lo Más Importante Poder Conocer Cómo Excel Trabaja Funciones Dentro De Tabla Excel Que Es Algo Muy Diferente Les Voy A Recomendar Muchas Opciones Que Muchas Formas Que En Las Cuales Yo He Trabajado Cuales Me Han Ayudado A Mí Porque Porque Podemos Hasta Llegar A Conjundir A Las Personas Terceras Que Ocupan Nuestros Libros Si No Conocen De Tablas Tal Nosotros Lo Estamos Haciendo Súper Bien Toda La Información Pero Si La Persona Que Va A Seguir Trabajando Este Libro No Conocen Tablas Lo Vamos A Súper Confundir Entonces Les Voy A Enseñar Como Diferentes Opciones Que Me Ayudado Bien Mi Vida Laboral A Que Las Personas Pues Lo Trabajen De La Mejor Forma Y Siempre Incluyendo Tablas Dentro De Excel Muy Bien Miren Vamos A Pasar En Este Momento A Compartirles El Foro De Este Día Estamos En El Foro Número 16 Sí 16 Y La Pregunta Dice Así ¿Qué Representa Las Tablas De Excel Dentro Del Programa Quiero Que Me Contesten Ustedes Para Ustedes ¿Qué Representa Las Tablas De Excel Dentro Del Programa ¿Qué Representa Para Ustedes Representa Un Rango Representa En Este Caso Que Excel Sea Dueña De Esta Selección Que Nosotros Hacemos Representa El Poder Tener Otras Opciones Que Podemos Trabajar Excel Representa Que Podemos Trabajar Con Rangos Que Ya Tenemos Seleccionados Identificados En Este Caso Con Una Cuadrícula Y Representa También Que Podemos Incluirlos ¿Qué Representa Para Ustedes Las Tablas Excel Ah Representa Podemos Colocar Un Nombre A Esta Selección Que Tenemos De Todo De De Todo Lo Representa Las Tablas Algo Complicado Porque Debemos De Efectuarlo De Diferente Forma Yo Quiero Que Ustedes Me Contesten Con Sus Palabras Que Representa Para Ustedes Las Tablas De Excel De Lo Que Ustedes Me Pongan Este Día Vamos A Seguir Aprendiendo En Este Caso En Día Miedo Porque Puede Suceder Que Ustedes Ahorita Considen Que Ha Quedado Claro Pero Con La Respuesta Que Me Den Ahí Voy A Saber Entonces La Pregunta Dice Que Representan Las Tablas De Excel Dentro De Este Programa Ustedes Se Han Dado Cuenta Que Tiene Muchas Formas De Poder Utilizar Hoy Han Aprendido Tres Formas Diferentes De Poder Crear No Me Aprendí La Primera Pero Si La Segunda No Me Aprendí La Segunda Y Tercera Pero Si La Primera La Última La Considí Más Fácil No Tengo Que Ir A Buscar Ningún Grupo Ninguna Pestaña Sino Que Automáticamente Solo Al Seleccionar Puedo Crear Entonces Quiero Que Me Digan Que Representan Las De Excel Vamos A Ver Si Ya Solo Que Me Están Acá No Se Encuentra Mirna No E Mi Gracias Mirna No Se Me Hacía Falta Muy Bien Ya Los Tengo A Todos Muy Bien Ya Tengo Acá Una Respuesta Así Es Así Es Así Eso Representa En este caso Muy Bien Vamos Respondiendo Por Favor Uy Qué Paso Me Refrescando Para Poder Ir Visualizando Bueno Aquí Alguien Me Creó Una Respuesta Alega Vamos a ver Las publicaciones Traten por favor De irme contestando Dentro De la Pregunta Para Para que No Vayamos Generando Más Más Publicaciones Sí Puede Ser Mirna Así Es Al Final Nosotros Tenemos La Misma Información Pero Sí Podemos En este Caso Crear Adicionales Hoy Ya No Tengo Tiempo De Ver El Tema Que Queríamos Adicional Pero No No Preocupen Porque Mañana Voy a Tratar De Podérselo Explicar Antes De Iniciar Con El Tema Así Es Recuerden Que Dentro De Lo Que Serían Tablas Excel Incluye Filtro Que Es Algo Que Automáticamente Aparece Cuando Nosotros Creamos Tablas Dentro De Excel Así Es Gracias Carmen Gracias Yelen Vamos Contestando Por favor El Poro Ok Vamos A ver Oscar Sí Muy bien Así Es Acuérdense Que Es Con Sus Palabras Como Ustedes Lo Entiendan De Eso Hace Referencia A Mi Persona Para Poder Saber Identificado Lo Que Les Quería Decir Esta Noche Erika ¿Qué Gracias Erika En 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 el En el En el concepto Que usted Tiene Erika Yo Si Quitara La palabra Cómoda Porque Al final De las dos Formas En la cual Nosotros Lo Incluyamos Pues Siempre Lo Vamos A Realizar Pero Pero Sí ¿Verdad? Con El concepto Que usted Tiene De Poder Trabajar Tablas De Excel También Podríamos Pensar De Esa Palabra Que Se Me Hace Más Como Darle Un Clip Buscar El Diseño Que Quiero Y Automáticamente Lo Tengo Dentro De Excel ¿Verdad? Para Si Se Refiere A Este Concepto Pues Es Más Fácil Poderlo Hacer Estar Seleccionando Calculando E Ir Colocando Cualquiera De Los Ok Ingeniero De Acuerdo Gracias Saben que Esto Pues Me Ayuda Mucho A Mí Con Esta Pregunta Que Les Decía Este Día Porque Ya El Día Miércoles Pues Ya Lo Vamos A Estar Viendo De Una Forma Muy Diferente Lo Que Les Acabo De Explicar Hoy Solamente Vimos Las Formas En Las Cuales Podemos Crear Tablas De Excel Y Que Reconocieran En Este Caso Pues La Pestaña Flotante Que Se Incluye Cuando Nosotros Pues Utilizamos De Las Tres Formas Diferentes Que Nosotros Lo Queremos Hacer A Leida De La Forma Ordenada No Porque Si Yo Coloco La Información Desordenada Yo Tengo Que Ordenarlo Primero O sea Es Una Opción Muy Diferente Porque No Me Incluye Un Ordenado Cuando Creo Un Tabla De Excel Sino Que Esta Es Una Opción Que Yo Tengo Que Adicionar Se Lo Vamos A Estar Viendo Ya El Día Miércoles Para Que Les Quede Un Poco Más Claro La Forma De Poder Ya Trabajar Como Todas Estas Opciones Dentro De Tabla De Excel Igual Para Carla ¿Verdad? No Incluye Un Ordenado En Sí De De La Información Sino Que Lo Que Incluye Poderlo Trabajar De Acuerdo Muchas Gracias Muy Bien Miren Hoy El Tiempo Creo Que Lo Van A Sentir Más Corto Ustedes Porque Acaba El Ingreso A Las 8 De Punto Pero Ya Solamente Esta Semana Les Queda A Ustedes Muy Bien Miren Nos Vamos A Quedar Hasta Acá Yo Quiero Agradecerle Infinitamente Por Tu Participación Créanme Que Es El Primer Grupo Que Los De Inglés Corporativo No Les Están Poniendo Que Tienen Que Participar Sino Que Ustedes Lo Están Haciendo Llevan Un Excelente Porcentaje Sigan Así Porque Esto Los Va A Llevar A Que Todos Puedan Entrar Al Excel Internet Ya Estamos Ahorita Ya Cuatro Días De Finalizar Y Créanme Que Estoy Muy Contenta Que Todo El Grupo Lo Va A Ser Con Éxito Final Y Nos Vemos El Día De Mañana Gracias A Ustedes Buenas noches 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 Buenas noches